Amigos, entonces estamos aquí pasando del Buélevar Fundadores, centro, hacia lo que es la Morelos y vamos a ver si podemos subir a la calle, a la Colonia México, amigos, por aquí abajo. Vamos a ver si damos. Vamos a ver por dónde salimos. Aquí vamos a dar vuelta mano izquierda. Si se está mirando para allá, mejor me volteo acá. Miren aquí arriba, amigos. Vámonos para acá. Vámonos por este rumbo. Me iba a ir por la otra calle y está una iglesita, amigos, me hubiera ido para allá. Me hubiera ido por aquel rumbo. Pero todavía puedo hacerlo. Vámonos para allá. Miguel M. Delira. No hay subida, sí. O mejor me voy por aquí, no sé si hay bajada, subida. Mejor me voy por aquí, amigos, porque no sé si hay. Nos vamos por aquí arribita. La verdad, yo por aquí nunca andaba. Yo nunca andaba en bicicleta por este rumbo, por aquí. Aquí me bajé para acá abajo. Pero más para arriba, no sé. Pero ahorita vamos a ir para allá, amigos. Vamos a ir. Vamos a ver esta casita. Me gustó esta casa, miren, amigos. Sí, veo que se hay bajadita. Dejé que pase este amigo. No, no va a pasar. Sí hay bajada, amigos. Sí hay bajada para el cañoncito ese. Para el cañón, yo pensé que no iba a haber bajada. Y sí hay. Sí hay bajadita. Vamos a ver aquí para dónde nos lleva. Yo aquí realmente no conozco, no sé ni cómo sea, ni nada. Ir ahí arriba está lo que viene siendo, creo que, Cumbres de Juárez. Para aquí al lado. Pero más para allá. Además hasta aquí también hay bajadita, amigo. No, vamos para acá. Uh, amigo, yo lo conocía para acá, eh. Un día me voy a venir en bicicleta más bien. Amado Nervo, el callejóncito este. Yo la verdad que no conozco. Yo no conozco por aquí para atrás. Nada, nada, nada. Ahorita lo estamos conociendo juntos. Miren, amigos. No sé ni por dónde ando ahorita. Ignacio Ramírez. Vamos a dar vuelta para aquí a ver. No sé si hay, vamos a ver si, salida. Yo por aquí no sé ni dónde estoy. No sé, amigos, por dónde ando. Según aquí es la México, creo. Ya aquí es la México. Pero, yo la verdad nunca me he venido para aquí. Nunca me he venido. Ahorita que den, ahí están los nombres. Ahorita lo vamos a decir, los nombres de las carreteras, amigos. Para que conozcan. Dice Juan de Dios Piesa, dice. Juan de Dios Piesa. Y esta se llama Ignacio Ramírez. ¿Dónde vamos? Vamos a dar vuelta para arriba, amigos. Por la Juan de Dios. Esta se llama... Está tapado el letrero. Jorge Jesús Manuel Domínguez, creo. Está tapado con el árbol, amigos. Vamos a subir para aquí arriba. Juan de Dios. Tetecala, dice, se llama. Tetecala se llama la calle a la que está atravesada. Vamos a subir para acá arriba. Esta, quién sabe cómo se llamará. Yo aquí no, ni sabía, nunca en mi vida he subido aquí, amigos. Nunca, nunca en mi vida. Ahí está la calle. También hay calle para acá, amigos. ¿Dónde ando? No sé ni dónde ando, amigos. La verdad. La verdad que no sé dónde ando. Ahorita vamos a ir para acá abajo, a ver para dónde salimos. ¿Saben qué, amigos? Aquí salgo también. Sí, me voy. Salgo por atrás del... De la obrera. Aquí la Hidalgo. Salgo... Yo creo que a la Hidalgo, amigos. Mira, ya voy a cambiar el taxi. Me van a ganar de subir, de seguir el taxi. Vamos a seguir el taxi, amigos, a ver. Yo nunca he andado por aquí. Nunca he andado yo por aquí. A ver, amigos. Esos cañones, la verdad, yo nunca he andado, amigos, eh. Ahorita venimos aquí, pero... Yo, la verdad, no sé ni dónde estoy ahorita. Más o menos, yo sé que... Creo que aquí es por la México. Pero la verdad que no sé. No sé dónde dan. Ahorita vamos a investigar. A ver a dónde va. Porque... No sé. Última hora ni... Ni salida ahí. Pero ahorita lo vamos a averiguar. Estos cañones, yo nunca, nunca, nunca en mi vida... He andado por aquí. Pero como se miran, van arriba de... De ahí, de las antenas. Lo que es Monte San Antonio. Ahorita vamos a ver. Si no, pues me regreso. Me regreso por donde mismo. Miren, amigos de Callejoncito. No cabe duda que uno nunca... No termina de conocer una sociedad. Yo aquí no he andado... Nunca, 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 la verdad. Yo nunca he pisado estos terrenos. Y muchos otros, la verdad. Este... El sacar videos para ustedes, amigos. Me va a servir mucho para... Aprender un poco... De... Lo que es Tijuana, todavía aparte. Porque la verdad que les digo... Aquí está bien chiquillo. Déjame puro para salir ahí. Y me tengo que esperar aquí. Porque si no, no, no paso, amigos. Me deberían de esperarse ellos, pero... Uy, ya se cayó eso. Ay, me quedé sin palabras, amigos. Porque no sé a dónde voy a salir. No sé a dónde vamos a parar. Yo nomás sé que voy subiendo, y subiendo, y subiendo, y no. No llego a ningún lado. Y aquí ya me imagino que es la Hidalgo, amigos. Ahí es lo que conocen. Que me digan porque yo aquí no conozco ni dónde estoy. No sé ni dónde estoy, amigos, la verdad. Y aquí vamos a salir, creo que de arriba. Miren, amigos, aquí. Aquí no sé para ni para dónde. Sí, para allá o para acá. No, más para acá atrás. Voy a volver a regresar otra vez para atrás, amigos. Yo creo porque... Mira, ¿dónde andábamos? No, amigo, vamos a no pillar para acá atrás. No, amigo, vamos a no pillar para acá atrás. Vamos a seguir el taxi. Vamos a seguir ese taxi que nos tiene que sacar, amigos. Porque la verdad no sé dónde ando. Ahora sí, no sé dónde ando. Ando aquí por la colonia, no sé, la Hidalgo, la México. Una de las dos colonias. Pero es una de ellas dos. A ver si sirve, amigos. Si voy a andar así porque decía... Se pierde uno y ya más o menos sabe para dónde ganar. Tira, amigo. Y aquí me imagino que va para abajo ya este, amigo. Porque si no, aquí sí que nos perdimos. Jajajaja. Un tal la canela. Ah, ya debemos mirar el canal de las antenas. Vamos a seguir el taxista, amigo. Él debe saber su... Su bajada. Me imagino que esta va a bajar por ahí, por la México. Por la México. Vamos a bajar ahorita. Solamente una vez Ah, no quiero cantar porque Me ponen que no Se para el taxi y me paro yo Aquí está otro taxi La México, dice México Sí, yo digo que aquí es la México El amigo se fue para allá Pues me tengo que ir por donde vaya el taxi Porque yo aquí no sé dónde Parroquia Nuestra Señora De Fátima De Fátima Bueno, ya les dije Vamos a seguir el taxi Vamos a seguir Ahí está, Colonia México Sí, la México aquí amigos Ya miramos que dice Colonia México Calle Puebla Así es de que, ahora sí andamos por la México Hay una amiga que quería que le tomáramos Por la México allá, ahí estamos Venimos a explorar Quería ir a la México Pero no sé hasta dónde me subí Creo que me subí hasta la Hidalgo Por aquí andamos amiga En la México Ahora sí como me pedías tú Y vamos a bajar por donde Porque vamos a subir Ahora Vamos a bajar exactamente Por donde Y íbamos a subir hace ratito Nomás que me arrepentí Me fui para el otro lado Mira la bandera Qué bonita era Qué bonito Qué bonita vista tiene aquí Amigos Mira, sácalo para allá La vista Despacito Despacito No es tan recio Miren amigos Nada más Qué bonita vista tiene aquí Aunque vamos a perder aquí El taxi Vámonos Porque si no ya lo perdimos Está enfrente Si no No va a salir No va a saber Por donde bajar amigos Espero que se vaya todo derecho Y el taxi Porque si no A batallar Pero ahí está la bandera De referencia Ahora sí ya Ya está la bandera De referencia amigos Así es de que Me imagino que es todo derecho Ay, me dejó el taxi Ya se me parió el taxi amigos Pero ahora vamos a seguir Otro taxi Aquí creo que se metió Vamos a ir amigos Sin querer queriendo Ahí está el videíto Hasta arriba No, no voy a venir En bicicleta Porque así Está suave No conozco nada Es más no sé Si sea doble sentido No La paciencia viene por aquí Y aquí amigos Vamos a salir Alas Me imagino El cañón Johnson Yo creo Vamos a salir Aquí al lado Del cuartel Pero pues ya que estamos Aquí al lado Del cuartel Mira Ay, ay, ay Me llevamos En las calles amigos Pero no Ya vamos para aquí Vámonos para aquí Aquí nos trajimos En bicicleta Se llamaba Calle que Villarreal creo Pues la otra Me fui para aquí Era Gutiérrez Alfa Él sabe que Y se supone Y se supone que por ahí Por donde pasó Ese amigo Creo que por ahí Era para París El cañón Del Johnson Ahorita voy a ver Voy a ir aquí Hacia abajo No me acuerdo No sé si No, vamos para acá Por la México Cuidado por lo seguro Por lo seguro Amigos Pues aquí ya llegamos Aquí al cuartel militar Y a lo que es El parque 18 de marzo Amigos Al parquecito 18 de marzo Que no sé Si sigue siendo La calle Brasil No amigo Ya no se llama Calle Brasil Ya se llama Ramos Millán Y la carretera Por donde vamos Se llama Huitzal ¿Qué? Huitzal Si sabe como se llama Pues amigos Entonces Y de allá Para allá Derecho Todo derecho Todo derecho Amigos Es el centro Y nosotros Vamos a dar vuelta Aquí en el cañón Johnson Vamos a dar vuelta En el cañón Johnson Hacia arriba Aquí venimos En lo que llegamos Se pone el semáforo en verde Ya se puso el verde A ver si alcanzamos amigos No creo que alcancemos amigos Pero Iba a ser que descansamos Pero no Me iba a ir para allá Pero ya se puso el otro carro Ya no puedo Y no voy a alcanzar amigos Sin moto Aquí ni siquiera En herramientas amigos Aquí pueden venir A comprar A buscar herramientas Hay herramientas Dosadas Hay de todo Todo tipo De herramientas Eléctricas Aquí le voy a agarrar Bombas De todo De todo De todo amigos Aquí está la casa de cambio Te empeño Digo perdón Herramientas El dorado Esta La conocemos como El mercado ¿Cómo se llama? Ahí se me olvidó Si tiene un nombre Que lo conocemos Pero la verdad Ahorita no me puedo acordar La panadería mejor Ahí está al fondo amigos Ahí un tal arbolito ese A mano izquierda De aquí del teléfono Ahí está la panadería mejor Entonces aquí donde va El carro blanco para arriba Es el cañón Johnson Nos vemos amigos Hasta luego Bye Aprendimos hoy algo nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!